5, 4, 3, 2, carmels y bolitas. Estamos en un jueves de ajedrez con tablero electrónico y miren, he estado haciendo ejercicios de táctica como un poseído y obviamente he encontrado posiciones muy simpáticas y muy interesantes. Y la razón de hacer esto, de este estudio de táctica que estoy haciendo, ya lo platicé en mi blog, es tratar de demostrar que las capacidades de un ajedrezista con los años pues desde luego disminuyen porque uno se cansa más rápido, porque por algunas razones de esta naturaleza pierde una motivación y entonces menguan ciertas capacidades. Por ejemplo, Carpov. Carpov en el 75 le gana a Fischer por incomparecencia porque Fischer no quiere defender su título mundial y entonces Carpov empieza a ganar todos los torneos que juega y se demuestra como el mejor jugador del planeta. Así de sencillo y así de fácil. Entonces, bueno, desde luego que en ese sentido hay que tomar en cuenta que Carpov estuvo 10 años como el mejor del mundo. Pero si uno ve ahora los torneos que ha jugado en los últimos años, 2006, 2007, 2008, ya no es el Carpov de antes, ¿no? De pronto Judith Polgar le hace una miniatura, este otro brasileño le gana muy feo, le hace una combinación ahí bonita con la que le gana. Y bueno, se ha perdido motivación y quizás ya juega más con lineamientos generales que con el cálculo. Y hemos visto que, por ejemplo, las computadoras calculan muy bien y demuestran que el ajedrez también tiene mucho que ver con el cálculo de variantes, ¿no? Entonces, por eso el estudiar táctica es una de las ideas que hay que aplicarse continuamente, ¿no? Bueno, el caso está en que este mi plan es precisamente trabajar sobre la táctica entre otros temas que tengo. Tengo el tema de las aperturas, el de los finales, el de la táctica, el de entrenarme con la computadora y hacer ejercicios de ajedrez solitario. En fin, tengo todo un plan muy muy establecido para ver si yo puedo en seis, ocho meses jugar algún torneo y mostrar que uno puede disminuir esta mengua de las posibilidades que a uno le ocurre cuando se vuelve mayor, ¿no? Cuando empieza a tener más años, ¿no? Es decir, ¿puedo yo jugar como antes? Quizás no. Pero ¿puedo quizás no jugar tan mal? Quizás sí. Entonces, quiero probar en mí mismo si eso es posible, ¿no? Y eso tiene que ver un poquito con el tema de la neuroplasticidad, ¿no? El cerebro en condiciones iniciales, cuando cuando es muy joven, todo es nuevo y entonces se encuentra soluciones a muchísimas situaciones. Con el tiempo, el cerebro como que empieza a perder cierta neuroplasticidad. Es decir, quizás trata de acomodar las cosas desde desde una serie de marcos de referencia que ya conoce y no busca nuevas soluciones. Y entonces, quizás ahí está la diferencia entre un entre un jovencito y un y un adulto, ¿no? Un jovencito eventualmente de pronto encuentra que este que encuentra soluciones interesantes que un que un este que un adulto ya no puede ver, ¿no? Entonces, bueno, la prueba es esa. Debo decir algo, hay hay muchos libros de neuroplasticidad y demás, pero dan la impresión que son muy de autoayuda y muy de ese estilo de libros que son más de para vender, ¿no? Para que la gente crea que haciendo ciertos ejercicios puede tener neuroplasticidad. Y los hay estudios serios como tengo un libro de la Universidad de Oxford que sí se ve muy serio, muy formal y que además habla de cosas hasta de de psiquiatría y demás. En fin, el caso está en que tampoco hay que alzar las campanas al vuelo y pensar que la neuroplasticidad lo es todo cuando primero hay que demostrar cómo se puede mejorar y si es simplemente un concepto o si efectivamente el cerebro tiene cierta neuroplasticidad, ¿no? Entonces, vamos a ver cuatro posiciones. La primera, les quiero mostrar la primera que es una partida que juega en el 85 contra Freysanet. Freysanet es un hombre que hace años que no veo, jugaba al ajedrez, en el 85 estábamos jugando un torneo nacional abierto o unas eliminatorias por el nacional abierto, no sé, no, no me acuerdo, pero lo que sí es que fue en el 85, ¿no? Y yo llevo a blancas en esta posición. Y fíjense, aquí el negro está probablemente ganado, la máquina da caballo por caballo jaque, alfil por caballo y da alfil por peón, peón por, y da alfil por alfil, perdón, estoy totalmente mal, perdón. Aquí da caballo por caballo y no alfil por caballo porque esto es mate, perdón. Entonces, tiene que jugar torre por caballo y ahora alfil por peón, peón por, alfil por caballo, hay que tomar con dama y después de torre por peón parece que esto está perdido, ¿no? No se puede, ¿cómo evitar esta jugada, no? Que gana la partida. Entonces, eso es lo que da la máquina. Que quizás debo reconocer que estaba un poco por encima de nuestras posibilidades de ambos jugadores, tanto como de Freysanet como mía en ese momento. Entonces, en esta posición, este Freysanet con negras que le toca jugar me hizo caballo por peón, que se ve muy dura, ¿no? Por ejemplo, este, eh, ¿qué juego? ¿No? Me amenaza comer el caballo por un lado, si juego dama d4 me come el caballo, este, si rey por torre me juega caballo por por dama jaque, y bueno, aquí yo jugué caballo jaque. Y el rey, no peón por, porque entonces le juego alfil por caballo, perdón, porque entonces le juego alfil por caballo jaque, ¿no? Y de ahí ya me recupero, ¿no? Después me juego rey por y y gano la partida fácilmente, ¿no? De hecho, caballo por c4 fue mala, ¿no? Pero bueno, caballo f6 jaque, rey h8, caballo por, como me atacaba la dama, le atacó su dama, ¿no? Este, y además, es que fíjense, el asunto es que en esta posición el negro amenaza mate, ¿no? Entonces tengo que parar el mate, no puedo jugar dama por o o alfil por caballo porque me da mate. Entonces tuve que jugar caballo por, defendiendo el mate, y me jugó jaque. Bonita jugada, simpática, porque desde luego si juego caballo por torre, me juega caballo por dama, entonces tuve que jugar rey h2, y me dio jaque. Interesante, porque si ahora juego rey por, me juega caballo por dama, jaque. Entonces tuve que jugar rey h1, ¿sí? Y acá, pues decidió jugar caballo por dama, caballo por dama, y bueno, si caballo por, le iba a jugar rey por, saca el caballo jaque, rey acá, este, pues tiene que sacar el caballo, aquí, por ejemplo, jaque, rey acá, y ahora dónde va el caballo, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Entonces en esta posición, bueno, me jugó caballo por dama, le jugué caballo por dama, y me jugó peón por caballo, y le jugué caballo a d4. Caballo d4 defiende el alfil, y además sabemos que si caballo por torre, puedo jugar torre por caballo amenazando mate, y amenazando la torre y ganando material. Entonces me jugó alfil e7, y jugué torre f3, y ahora si el caballo se va, me como la torre, jugó torre a g4, interesante, y jugué torre por caballo, torre por peón jaque, el rey se quitó, jugó alfil por peón. Desde luego, si juega torre por caballo, le juego torre por alfil, ¿no? Entonces, y tengo un alfil de ventaja, ¿no? Entonces, me jugó alfil por peón, y le jugué caballo a f3. Me jugó alfil por torre, caballo por torre, y me jugó alfil a d5. Y ahora fíjense, que aquí, este, yo hice torre de 1, que es bastante malita, el alfil se lo comió, y le jugué alfil acá. Pero antes de ver esto, miren que, para que vean como, es difícil el ajedrez, y más cuando uno tiene un nivel que no es el más adecuado. Miren aquí, por ejemplo, la maquina dice, jaque, peón por, jaque, rey acá, jaque, rey acá, jaque, y hay que rendirse. Eso lo ve la máquina instantáneamente, ¿no? Pero yo aquí, yo no vi, bueno, después de esta, yo no vi jamás caballo jaque. No, esta comisión ni siquiera se me ocurrió. Sino que jugué torre de 1, atacó el alfil, bueno, se come el peón, y aquí otra vez puedo jugar jaque, pero no la hice, jugué alfil acá. Y acá me juega b5. Freysanet, igual de malo que yo, no vemos nada. Y aquí era jaque, peón por, y maté, que tampoco vi, ¿no? Entonces aquí jugué alfil b3, me jugó g6, y le jugué torre por peón. Estoy ganado, tengo una pieza de ventaja, pero, este, tiene varios peones, pero de todas maneras me juega así. Y aquí empecé a maniobrar, y ahora me nace el peón de h, le jugué el alfil ahí, le jugué jaque, se quitó, le di jaque, y abandonó porque ahora ya me como la torre, ¿no? El jaque es con el alfil, ¿no? Y este, y, y, bueno, y ya la partida se acabó, ¿no? Bueno, entonces, este, para que vean lo mal que uno juega a veces, pero, este, esto es, o sea, este, este, esta partida del 85 demuestra que yo estaba lejos, lejos de entender algo de ajedrez, ¿no? Y ya tendría que, pues, como 10 años jugando, ¿no? Pero esta combinación tan sencilla de dos jugadas no la podía yo ver, ¿no? Pero no había estudiado la táctica como ahora la estudio, ¿no? Esto ahora lo veo instantáneamente, esa es la verdad. Pero, bueno, déjenme mostrarles otras posiciones. Estas son del libro que estoy viendo, ¿no? Y, de nuevo, una de las cosas que me parece importante es esta narrativa de lo que se trata de hacer. Es decir, necesito describir qué está pasando en la posición para poderla resolver, ¿no? Por ejemplo, en esta posición juega el blanco. Y la idea de esta posición, déjenme ver si puedo acomodar esto un poco con mi ratón, ok. Este, la idea es jugar, por ejemplo, dama por peón, rey por, jaque, rey acá y mate. Parece muy fácil, ¿verdad? Pero fíjense que aquí el problema es que después de dar jaque, rey por, doy jaque, me juega dama acá y se acabó el mate, ¿no? No hay ningún mate. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues hay que desplazar a la dama de la defensa de esta casilla. Y para eso, bueno, no se puede torre f3 porque está el alfil, pero sí se puede torre f2. Si ahora dama por torre, ahora sí, dama jaque, rey por, jaque, rey acá y mate. Así es como se resuelve, ¿no? Entonces, después de torre f2, no hay jugada. No hay jugada para el rival, ¿no? Si me da jaque, juego torre por, lo que sea, y se acabó, ¿no? Entonces, para que vean qué fácil puede ser el ajedrez cuando se entiende cuál es la idea, ¿no? Si se conoce el tema de dama por peón y torre h3 para dar mate, todo se ve muy fácil, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Bueno, este es un ejercicio sencillo que quería mostrarles para empezar, para calentar motores. Y aquí viene este, ¿no? Bueno, juega el blanco aquí. Y obviamente el negro tiene, aunque tiene un peón de ventaja, tiene una situación muy incómoda. La dama está teniendo que defender el caballo, aunque también le gustaría dar este jaque, pero este jaque no se puede dar porque está la dama, ¿no? Entonces, si yo quito la dama en algún lado, pues me puede dar este jaque y me está matando. Entonces, yo cuando vi este ejercicio, después, los ejercicios los hago siempre en el libro. Es decir, ya sea que en formato electrónico o sea en papel, yo no pongo la posición en el tablero, ni en el tablero electrónico, ni nada. Lo veo desde el diagramita, pues. Y en el diagrama trato de resolverlo, ¿no? Y si no puedo resolverlo, pasa el siguiente, ¿no? Déjenme mostrarles. Aquí tengo mi cuaderno con las variantes que he estado revisando hace unos días, ¿no? Ahí están algunos de los problemas resueltos, los que he podido resolver. Los que no puedo resolver, los marco como que no entiendo por qué no lo pude resolver. En fin, eso me tiene que dar alguna idea. Por ejemplo, en esta posición yo veía caballo por peón jaque, ¿sí? Pero, pues, simplemente me puedo jugar peón por caballo y no le puedo dar mate, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir, no? Entonces, dije, bueno, ¿qué tal jugar? Este, torre por caballo, dama por caballo por peón jaque, pero me voy a peón por y no hay mate. Todavía la dama defiende, ¿no? Entonces, dije, bueno, ¿y qué tal jugar dama a b8? Que fue la jugada que pensé. Aquí, como se, no puede ir con el rey para defender, ¿no? Y este, ¿y qué jugar? ¿No? Aquí el asunto es que el negro tiene todavía esta jugada y si torre por caballo sigue torre por peón jaque, rey por y jaque perpetuo. Y tablas. Eso lo dice Stockfish, ¿eh? Le creo. Le creo a Stockfish totalmente, ¿no? Entonces, la jugada correcta, lo que es simpático es aquí, es un ejercicio de veras de cálculo. Miren, en lugar de jugar dama b8, la jugada ganadora es, este, dama a c1. Increíble, ¿no? Sigo manteniendo el control sobre esta casilla y ahora amenazó la dama. Bueno, si la dama se quita, me juego torre por caballo ganando. Y si me juega dama por dama, tengo torre por peón jaque. Única jugada, jaque. No acá porque esto es mate, ¿no? Rey acá, jaque. Rey acá y mate. Este es un ejercicio bastante sencillo, ¿no? Y me costó mucho trabajo. O sea, de hecho lo hice mal. Jugué dama b8 pensando que ganaba inmediato, cuando aquí hay una combinación que se, que es, este, todo obligada, ¿no? Porque después de dama c1 no hay jugada. Torre por peón jaque, rey por, de todas maneras dama por dama y sigue toda la misma variante, ¿no? Y no lo vi. Triste mi caso. Bueno, entonces, ese es el siguiente. Y el último que les quiero mostrar es este de acá. Bueno. En este problema juega el negro y gana. Y bueno, veamos los elementos, ¿no? Hay alfil, dos alfiles contra alfil y caballo, dos torres de cada lado, seis peones contra seis peones. Eh, se ve parejo, pero el negro tiene cierto ataque. Hay una idea de jugar un caballo por peón, que está clavado el peón, entonces hay que tomar con la dama, ¿sí? Y entonces, bueno, yo pensaba, decía, bueno, pues quizás podría, podría jugar torre por torre. Y si torre por torre, pues alfil acá, ¿no? Quizás. Pero bueno, me juega dama por y sigue sin pasar nada. Entonces decía, bueno, esas son las ideas. Uno tiene que empezar a ver como qué posibles jugadas hay, ¿no? Entonces la otra, caballo por peón, jaque, pues dama por, ¿no? Y no pasa nada. Pero aquí hay una jugada increíble, que esta sí la vi. Y la vi porque conozco otra posición parecida, estoy seguro, ¿no? Eh, que es torre e2. Bueno. La idea de torre e2 es, pues, dar mate. Si dama por, pues simplemente jaque y no puede tomar y le gano a la dama. Entonces, la dama no está defendiendo la casilla de dos. Y si torre por, jaque. Y si no puede con peón y si dama acá, entonces jaque, única y mate. Este sí lo resolví y me parece ingenioso. Pero lo que me parece ingenioso es, esta jugada, fíjense, la torre y la dama defienden esta casilla. Y sin embargo, esta es la casilla donde tiene que ir la torre. Me parece increíble que se pueda jugar así, ¿no? Bueno. Pues esos son los ejercicios de esta semana. De esta semana de mucha táctica. Y nos vemos la próxima. Gracias. Espero que, por cierto, miren. Aquí tengo mi micrófono súper poderoso. Tratando de resolver el problema del sonido, ¿no? Ya más cerca no puedo poner mi micrófono, ¿no? Bueno. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye. Bye. Bye.